He decidido He decidido Seguirá Cristo No vuelvo atrás No vuelvo En quechí ¿Cómo se canta en quechí diciendo? Chanchalinchón 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 Videntes de Cristo lo cantamos He decidido seguir a Cristo Aleluya Todos los alegres poniendo conmigo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Vidente es de Cristo He decidido seguir a Cristo Lo he decidido seguir a Cristo Yo he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria, vamos cantando Me ha transformado El Rey de Gloria Me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Alguien dice amén Alguien dice cruz y adiós Gracias, hermano En el dialecto que chino cantamos Vidente es de Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Chichalichol 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 Sin Pablo y Cristo Y la chichil Oshla En una sola voz, la última vez Chichalichol 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 Sin Pablo y Cristo Y la chichil Felicidades a Luco y Omega Chichalichol Quince años de victoria Quince años de lucha Y hoy podemos gritar victoria Aleluya Adelante, siervo Juan Emilio Clark Adelante Aleluya Chichalichol 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 Chichalichol